Respecto al tema de los horarios, para contarle un poco a la audiencia, las chicas que se quieran sumar al patín. Estamos los lunes y los jueves de 20, 30, 22. Y bueno, contentas, estamos con la especialidad de libre por el momento. Ya cuando las chicas entren un poquito más en el... o sea, más en... empiecen a calentar motores, más en calor. Vamos a trabajar el tema de escuela. Y bueno, de a poquito. Se hace hincapié en el tema de la técnica, sobre todo en el tema patín, acá en Carlos Paz. Sí, sí, sí. Yo hace poquito que estoy federada, así que también estoy federando a las chicas. Eso implica que, bueno, estamos capacitándonos con técnicos nacionales y bueno, todo lo que es técnica de libre por el momento y escuela. Y bueno, más adelante se irá a hacer danzas y todas esas otras cosas que están dentro del patín. En el grupo del eje tenemos yo, que bueno, acá vamos a esperar que haya un poco más de chicas para que se pueda hacer la especialidad. Pero bueno, de a poco. La IDE sumando muchas chicas y quizás de acá a un par de años ya participar a nivel provincial con el Club Atlético Carlos Paz. Sí, ojalá, ojalá, ojalá nosotros. Ahora, con la otra escuelita, estamos en un zonal que está dentro de lo que es federación y provincial estuvimos a principio de año, así que si de a poquito la gente le va gustando y va queriendo, nos vamos a ir metiendo de a poquito. Invitamos a las chicas que se llenen, a Gabriel Mistral 549 entonces. Sí, buenísimo, las esperamos. Muchísimas gracias.